pero ven en 2017 y creo que viene más o menos desde 2012. Al director general de Minería y Energía me gustaría preguntarle por el programa 741G, actuaciones en materia de minería y energía, partida 78-60-11, mejora de instalaciones eléctricas de baja tensión. ¿Qué actuaciones pretenden abordar con esta partida presupuestaria, que es de nuevo cuño, para la mejora del sistema de baja tensión? Gracias. Isaac Pola, director general de Minería y Energía. La partida se circunscribe a la rehabilitación de instalaciones eléctricas en vivienda antigua, 125.000 euros. Esa es la partida a la que se refiere, ¿no es así? Sí. Es una partida que pretende mejorar las instalaciones eléctricas de vivienda antigua, adaptándolas a la reglamentación actualizada y, sobre todo, desde la perspectiva de la seguridad en las instalaciones eléctricas. A este respecto, comentar que en el año 2016, en lo que va de año, se han presentado 117 solicitudes, de las cuales se han atendido todas menos cuatro, por incumplimiento de las bases o por renuncia de los interesados. Fundamentalmente, estamos hablando de renovación de instalaciones de interior de vivienda, de renovaciones de centralización de contadores, actualizándonos a la reglamentación de baja tensión vigente en este momento, y instalaciones de derivación individual más centralización, en el ámbito de las comunidades de vecinos, fundamentalmente. Igualmente, quería preguntarle qué actuaciones tienen intención de acometer con la partida 77-60-25, eficiencia energética y energías renovables, que se recortan un 10%, pasando a 925.000 euros en este proyecto. En lo referido a energías renovables, desarrollo de instalaciones de biomasa, de solar fotovoltaica aislada, de geotermia, mini hidráulica o mini eólica, y en el ámbito de la eficiencia energética, de auditorías energéticas, implantación de mejores tecnologías disponibles en el ámbito de la eficiencia energética, mejora de la eficiencia energética en instalaciones térmicas de edificios ya existentes, y también la instalación de sistemas de contabilización individual de consumos en instalaciones térmicas centralizadas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Disculpe, porque no la entendí bien al principio, me habló que va dirigida a empresas. A empresas privadas, incluidas las empresas de servicios energéticos. Quería comentarle, no sé si exactamente iría marcado bajo su competencia, para el año 2018 se ha de cumplir el objetivo europeo de eficiencia energética en edificios públicos. Yo le quería preguntar si el Gobierno, qué actuaciones tiene pensado acometer en este sentido y en qué medidas ha avanzado en esta línea, porque salvo proyectos puntuales en el campus de Mieres, no nos parece haber visto otras actuaciones que tengan, que contemplen decididamente esta cuestión. Sí, evidentemente las actuaciones físicas a desarrollar en los edificios públicos corresponden a la Dirección General de Patrimonio como titular de los mismos, si bien desde esta Dirección General sí que ha habido en origen una campaña de certificación energética, digamos como asistencia técnica, entre comillas, una campaña de certificación energética de los edificios públicos más significativos, en particular los de mayor afluencia pública, los edificios de las consejerías y demás. Pero, lógicamente, la ejecución de las actuaciones de mejora en eficiencia energética corresponde a la Dirección General de Patrimonio como titular y propietario de los edificios. Por lo tanto, entiendo que ustedes han participado con esa campaña de certificación energética de un objetivo que se supone, se pretende cumplir en el año 2018, ¿verdad? Eso es. Además, se tiene muy presente también lo dispuesto en la Directiva de Eficiencia Energética al respecto del carácter ejemplificante en esta materia de las actuaciones de la Administración. De acuerdo. Les han preguntado por la Fundación Barredo. Se ha reducido el presupuesto de una de las partidas de un millón a 900.000 euros. Quería preguntarle exactamente a qué se debe esa reducción. ¿Qué planes hay a lo largo de este año para la Fundación Barredo? Sí, la reducción viene, como saben, la partida de inversión para la Fundación Barredo. Principalmente, o está destinada en una parte muy significativa, a la devolución de los préstamos que en su día se formalizaron para la financiación de las infraestructuras de investigación de la Fundación, fundamentalmente en sus centros de San Pedro de Ánez, en Siero y de Mieres. La reducción, como digo, viene de la mano de la reducción progresiva de las necesidades en esta materia. Y la otra parte significativa es la destinada al desarrollo de un proyecto de investigación en una de las líneas que sustenta la Fundación Barredo, que, como se sabe, son principalmente la modelización del comportamiento de fuegos en túneles, la modelización de comportamiento de los ventiladores en instalaciones subterráneas a alta temperatura y la inspección magnetoinductiva de cables de acero en distintos sectores, fundamentalmente a partir de la minería, pero fundamentalmente en instalaciones industriales, portuarias, en puentes carreteros, etc. ¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto de este año, a estas alturas? ¿De la partida destinada a la Fundación Barredo? Sí. El 100%. ¿Se ha agotado en este momento? Sí. ¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto de este año? ¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto de este año?